¡Suscríbete al canal! Pero bueno, y también me gustaría enseñaros lo que gané en el sorteo, ¿vale? En el sorteo, en el video anterior de las apuestas, ¿vale? El cazador desteñido, el fade, una puta pasada, recién fabricado Y la USP con Star Trek, muerte confirmada Que no la uso casi nada, pero aquí está, pasote Así que vamos a enseñaroslas en lo que viene siendo en partida Para que digáis Así que las quiero enseñar en partida Vale, este video lo hago para enseñaros las armas Y también para recordaros que el día 17 O sea, este viernes, ¿vale? De febrero a las 7 Voy a hacer un directo del counter Por favor, espero que estéis los máximos posibles Dirás, pero ¿por qué, tío? ¿Va a irte a jugar con esa cara de parguelas? Sí Pero aparte, va a haber muchas pluses Vais a ver cómo me humillan literal O sea, literal Le he dejado a mis colegas que decidan la forma Con esto te lo digo todo Y son un poco cabroncetes Así que lo harán muy bien Ahí lo digo, ¿sabes? En fin Vamos a jugar un poquito, ¿vale? Voy a coger armitas He dicho que me tocó esto y la normal Mierda me... ¡Ah! Me he equivocado Bueno, este es el cuchillo, ¿vale? Chavales Recuerdo apostar en las páginas, ¿vale? La gente suele apostar muchísimo Para sacar un beneficio muy pequeño, ¿vale? Yo intento apostar poquísimo Para sacar un beneficio muy alto, chicos, ¿vale? O sea, hacedme caso, de verdad O sea, no os miento Ni doy el ejercimiento Así que intentad hacerme caso, por favor Y podéis conseguir pasta Que es lo que nos importa a todos, ¿vale? O sea, la pasta es lo que mueve el mundo, ¿no? Las skins, está con inventario O sea, hace dos días, chicos Hace dos putos días, ¿vale? Literalmente dos días Solo tenía Un carambit lore, ¿vale? Que dices, joder, tío Ojalá tuviera yo un carambit lore, pavo Bueno, a ver si es dinero real Que se fuera mierda, literal, chicos Y gracias a un poco de suerte En cajas Un poco de suerte En apuestas y tal Ahora tengo un inventario caro Ahora tengo un inventario bonito Un inventario que, joder Que me gusta, tío Hay armas que me gustan, ¿vale? No tengo todas, obviamente Todavía me faltan muchas Todavía me falta La hole Otra vez volver a conseguirla Porque me parece una arma Preciosa que volveré a tener Os lo puedo asegurar Por mis cojones Que la voy a volver a tener Eso no es un bot Es un pavo Que se ha puesto el nombre de bot A ver, turno uno, por favor No quiero 17 personas disparándome Qué raro Bueno La historia es esa, ¿vale? Necesito que estéis, por favor El viernes, tíos Os vais a reír Os lo prometo Vamos, de antemano Porque va a ser un vídeo buenísimo O sea, os vais a descojonar Para los que me preguntáis Muchos que qué rango soy en el counter ¿Vale? Soy Supreme No juego como tal Ni de lejos Juego como águila Más o menos Y ni eso Pero estoy en Supreme ¿Vale? Y estoy jugando con globals El 90% del día ¿Vale? Ya estoy en un clan Estoy en un En equipo del counter ¿Vale? Un equipo del counter De gente que son todos global Con gente muy buena Y estoy jugando todo el rato Con global ¿Vale? O sea, no hay otro rango En la fase de equipos Os quiero enseñar algún vídeo La verdad Entro de poco vendré Con un vídeo de ello ¿Vale? Y espero que os guste muchísimo La verdad Porque me daréis fuerza Para seguir jugando día a día Y para seguir mejorando Porque es lo que importa ¿Vale? Que vosotros estéis a gusto conmigo Y yo con vosotros Tío Porque esto es recíproco ¿Sabéis? Vamos Digo yo En fin Bueno Joder Esto y eso la pibas es complicado En este rango ¿Vale? Que pilles Que pilles Que pilles Que te rajo Te rajo bot Te rajo bot Me matan Te rajo un bot Soy un genio Guiño guiño No Es que morir Es un cuchillo O sea Precioso No sé que opinaréis Pero madre mía Que bonito es Es precioso Lo voy a usar como cuchillo secundario ¿Vale? Porque me parece una pasada No es otra cosa O sea Me parece que me parece la pena Estar como cuchillo secundario Al menos por ahora Hasta que me alcance de él Como todo Tengo el gama doble De secundario Pero de primario Pero vamos De terror Va a ser uno Y de polio Va a ser otro O sea Tiene más chicos Algunos me decíais Que Bueno Es que no sé Me habéis leído tantas cosas Tío El resto de vídeos Chavales O sea Por favor En los comentarios Alarte de poner Que os gustan los vídeos Y tal Que algunos lo pondréis Por poner Y lo sé Cabrón Poned que podría mejorar O sea Cosas para mejorar ¿Vale? Y no me digáis Regalar un Un carambil dore Por cada vídeo que suba ¿Vale? Porque no Yo soy jodidamente pobre ¿Vale? Si tengo este inventario Es por suerte Un poco de suerte Y porque Mis ahorros de la vida Se han ido a esto Básicamente Es patético decir esto Pero bueno Cada uno El dinero está para gastarlo Y para usarlo Cada uno en lo que quiere Así que reitero Así va a ser Vamos No queda otra Y ahora me voy a poner a terror Y a enseñaros Vuestra preciosa arma ¿Vale? Mirad Que bonita es Rango field este ¿Vale? Vale Unos 11 pavos 13 pavos Seguramente Ahora mismo Los que no os gusta Lo podéis vender Lo que os gusta Os lo podéis quedar Y jugarla Es un arma muy bonita O sea Es precioso Yo no la acabo por nada O sea Es muy buena Este arma Es muy buena skin La verdad Es como un intento De Vulcan Pero Si llegara Bajo los voos A la Vulcan ¿Sabes? Al menos de precio Porque a mi me gusta más Me parece que está mejor De la Vulcan Incluso ¿Veis? Para mi compañero Tío Su 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 Así que si de verdad Por favor Estad el viernes Os vais a descojonar De verdad Me van a hacer unas putadas Terribles Podéis dejar en los comentarios También alguna putada Que queráis que me hagan No vale nada Que sea daño físico O sea No quiero que me corten la cabeza Por favor Gracias Si que algunos lo deseáis Pero no Por favor No quieren Me ti Es lo que hay Son las once Yo sigo Dijo Pero No me hagáis Casi la mitad Todo lo que me podéis decir En los comentarios De que series Quereis que suba Vale Y esas cosas Ponedmelas Vale En breve Intentaré comprarme Una puta Can buena Ya Porque uso Una super Chana Tío No hace mentira Que tengo un ordenador Pepino Y una Y una mierda De can Vale Pero bueno Yo el ordenador Lo hice pensando En jugar competitivo Ya profesionalmente Y la cam Enrayando O sea Pa' qué Así que eso os digo Todo lo que Me digáis Está bien Vale O sea Yo todas las críticas Que sean constructivas Vale O sea No digáis Guau el feo Hijo puta Pues Eso no me ha servido nada Obviamente Me ha apelado mucho Pero decidme cosas Sobre el canal Por favor O sea De verdad Y que tal os parecen Los vídeos Y la calidad de vídeo Y otras series Que queráis ver en mi canal Por favor Por favor Ayudas a mejorar ¿Vale? Porque Si yo mejoro Como persona Y como jugadora A distintas cosas Y como youtuber Os puedo O sea Todos mejoraremos ¿Sabes? Porque en vez de ser Un vídeo de mierda De oírme hablar Sin más Podréis Tener un vídeo Tío De cosas que os hagan reír Y cosas que queráis Porque Todos los vídeos que subo O sea El 90% de vídeos que subo Son de cosas que me habéis pedido Por ejemplo Este vídeo me lo habéis pedido El de que enseñe El de que enseñe Mis armas Las armas que sorteo Y las armas que Que me tocaron En el sorteo este En el último vídeo De apuestas Eso me lo habéis pedido Vosotros ¿Vale? Si no yo no lo haría A mí no me gusta Ardear de nada De verdad O sea Yo soy humilde De verdad No ardeo Yo si tengo suerte La quiero compartir Con vosotros Y por eso El arma este Este arma no la he comprado Este arma ha sido De la apuesta ¿Vale? He gastado un poquito De dinero Para vosotros Porque me parece Que es lo justo Tío De que estáis ahí Aguantando mis gilipolleces Día a día Chavales Es algo que me mola Me mola En fin Pues espero de verdad Que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Enseñando las armitas Oye Para lo que está Ya sabéis Que todo lo que me pidáis Lo intento hacer 100% Y recordad De verdad El día 17 A las 7 de la tarde Hora española Chicos No os olvidéis Espero que sigáis aquí Todos los días Como yo Nos vemos en el siguiente vídeo